Hola a todos, bienvenidos otra vez al ciclo online de reflexiones para municipios y comunas que organiza la Universidad Nacional de Rosario. En este segundo encuentro vamos a hablar de cómo se va afectada en esta contingencia, en esta pandemia, la separación de residuos. Hablar de separación de residuos en nuestro país, en nuestra región, resulta inevitablemente en hablar del sector informal, de los recuperadores de los cirujas. Básicamente es un sector relacionado con los residuos que existe desde siempre, pero que un poco hace su explosión en el año 2001 con motivo de la crisis económica que hace que mucha gente, muchas personas tengan que salir diariamente a recuperar materiales de los residuos para poder venderlos y ganarse el sustento. Es bastante difícil estimar con precisión la magnitud del sector. Algunos, básicamente porque crece y decrece en función de las crisis económicas, de la situación económica del país. Intentamos exhibir algunos números igualmente como para contextualizar. Las estimaciones hablan de entre 100.000 y 200.000 personas que cartonean en nuestro país. Hay quienes lo toman como un trabajo diario, como su única ocupación. Hay otros que lo practican de manera intermitente, alternando con otra ocupación, como puede ser tradicionalmente la construcción, por ejemplo, o trabajadores golondrinas de la cosecha en algunas de las provincias. Aunque en los últimos años se dio realmente un fuerte avance en la organización del sector, tradicionalmente es un trabajo altamente desprotegido, sin ingresos fijos, asegurados, sin obra social, sin jubilación. A esto se suma el riesgo inherente a la actividad misma y, bueno, se agrava en este contexto porque podrían, inclusive, contagiarse de coronavirus. Unos 15.000 de estos recuperadores, decíamos, se encuentran nucleados en algún tipo de organización social, en algún tipo de cooperativa. Esto es importante porque en situaciones como esta se cuentan con algún tipo de contención, ayuda, paraguas. Además de recibir los ingresos, en estos casos, pueden percibir algún tipo de subsidio o algún tipo de ayuda. Algunas cooperativas de cartoneros están conformadas, pero funcionan al margen de los municipios, es decir, sin ningún tipo de ayuda, de acompañamiento oficial. Y muchos de ellos, tal vez la mayoría, salen solos por su cuenta, a recorrer las calles. Ahí los números hablan de unos 50.000. Y en el último escalón, seguramente los más vulnerables de todos, los más desprotegidos, están aquellos y aquellas que buscan materiales en los basurales a cielo abierto. En general, bueno, se trata de un sector bastante desprotegido, escasamente regulado de nuestra economía y donde aún subsiste mucha informalidad y mucha intermediación. Algunos otros números, para conocer la realidad del sector, entre un 30 y un 40% de los residuos que generamos diariamente son potencialmente reciclables. Siendo aún, en contraposición, las tasas de reciclaje en nuestro país todavía muy bajas por distintas razones. Falta de infraestructura, falta de estímulo, falta de una legislación adecuada. En cierto modo, este último dato nos habla de un potencial de crecimiento que podría tener el sector en condiciones adecuadas. ¿Qué pasó en el contexto de la pandemia? Bueno, las autoridades de la mayoría de los países de la región priorizaron en una primera instancia la visión sanitarista en cuanto a la gestión de recibos, declarando como esencial la recolección y disposición y dejando transitoriamente, por el momento en segundo plano, los programas de recuperación de recibos. Estas actividades implican un mayor nivel de contacto con el material. Ante la incertidumbre sobre los mecanismos de contagio del COVID-19, se presumía que podía haber un mayor riesgo de contagio para los trabajadores porque en algunos municipios se decidió prohibir las actividades del cirugio por parte de los recuperadores. En nuestro país, como vimos, la recolección, transporte y tratamiento de residuos es, desde el principio, una de las actividades esenciales, desde el inicio de la cuarentena, por lo que se podría entender, a la hora de tratamiento, que los materiales reciclables se encuentran incluidos. Además, en el decreto 297, que es el que regula la cuarentena, se encuentra todo lo relativo también a la cadena productiva de insumos sanitarios, por ejemplo, las papeleras, papel higiénico, y se trata de una industria que procesa mucho material reciclado, alrededor del 70% del material que se recicla en las papeleras, proviene de los cartoneros, con lo cual se genera una demanda, es decir, la industria requiere que el sector se mantenga activo. Más allá de eso, y de la necesidad de los recuperadores de trabajar, lo que pasó en la realidad, por lo menos en un principio, es que los depósitos acopiadores estaban cerrados, por la restricción a la movilidad, cortaron momentáneamente la cadena, y al cabo de algunas semanas la fueron reactivando de a poco. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que la actividad se tiene que seguir desarrollando, por cuestiones muchas veces de supervivencia, ¿cómo podemos acompañarla desde la gestión? Cada localidad tendría que, de acuerdo a su propia realidad, y de acuerdo a su relación con las cooperativas o organizaciones, entablar un diálogo que contribuya a organizar la actividad en el marco de la pandemia. De esta manera vamos a minimizar los riesgos de un contagio de los trabajadores, y vamos a prevenir conflictos sociales que podrían agravar una potencial crisis sanitaria. Algunas recomendaciones que ya hemos charlado, proveer elementos de protección personal, proveer sanitizantes, verificar que los estén usando, se trata de un sector bastante, bastante díscolo para todo lo que sea, elementos de protección personal, hay que reducir la dotación de personal, evitar el contacto, respetar las distancias sociales, evitar tareas que no sean esenciales para el funcionamiento básico del sistema, e incorporar turnos de trabajo, por ejemplo, para la limpieza general de la planta, por ejemplo, para el mantenimiento no programado de la planta, bueno, incorporar otro turno y hacerlo en ese otro turno, evitando la aglomeración de gente. Lavado correcto de manos antes y después de salir de trabajar, aseo general al volver a la casa, cambiarse de ropa, lavar la ropa de trabajo diariamente en caso de ser posible. Con respecto al lavado de manos, particularmente les dejamos un video que está bueno, porque es muy didáctico, muy visual, con pintura, se puede ver cómo con el procedimiento correcto, hacemos que el sanitizante, el jabón, llegue a todos los rincones y recoveco de nuestras manos, y también queda un poco en evidencia cómo hasta ahora lo vinimos haciendo bastante mal. Evitar exponerse a los vapores, polvo de material de desecho durante el funcionamiento de la planta, especialmente cuando los desechos se vierten o se compactan, si hay un rompedor de bolsa, si hay una cinta desde donde caen residuos, bueno, no exponerse. Es importante también contar con barbijos de calidad, barbijos que ajusten bien, que sean cómodos, de manera de que minimizar la posibilidad de que el trabajador tenga que tocarse la cara. Muchas veces cuando el barbijo aprieta o es incómodo, estamos tocándonos la cara para acomodarlo, bueno, eso en estos casos hay que minimizarlo, hay que evitarlo. En las plantas, una cosa muy importante, que normalmente no está implementado, tiene que ver con el control de ingresos. Tenemos que hacer controles de ingresos estrictos, establecer turnos de trabajo lo más estables posible, lo más fijos posible, evitar una maña que muchas veces tienen los trabajadores del sector, que es intercambiarse los turnos, un poco por conveniencia, de manera de que quede siempre registrado quién trabajó en qué momento y con quién compartió turnos. De esta manera, en caso de que surja algún caso sospechoso, algún caso positivo, podemos de inmediato saber quiénes estuvieron en contacto con el trabajador y poder tomar las medidas adecuadas. En este sentido, también es importante contar con una buena lista de contactos actualizada y también tener algún contacto, algún teléfono alternativo para que la comunicación sea lo más eficiente posible. Evitar todo tipo de contacto físico, saludarse con besos, abrazos, no va por el momento, no compartir tazas, mates, mantener bien ventilados los ambientes de trabajo, ahora que viene el frío, bueno, por ahí pasar un poquito de frío, pero que los ambientes estén bien ventilados. Es fundamental concientizar para que ante la primera aparición de un posible síntoma, como puede ser fiebre, cansancio, tos seca, congestión, los trabajadores se queden en su casa preventivamente y den aviso, sepan a quién tienen que dar aviso para que se tomen las medidas de prevención adecuada y, bueno, eventualmente también se reprograme la actividad. Tener en cuenta algo que ya mencionamos, en referencia a la carga viral y el tiempo de vida en las distintas superficies. Les vamos a dejar para revisión el documento, acá abajo, el documento de la Organización Mundial de la Salud que habla del COVID y la permanencia en distintas superficies. Acá lo podemos ver. De acuerdo a ello, el plástico convendría copiarlo tres días, el cartón alcanzaría en principio con 24 horas. Teniendo esto en tiempos de en cuenta, entonces es importante que las plantas se pueda organizar el procesamiento por lotes, trabajar sectorizando la planta, bueno, dejar estacionar el material, es decir, dejarlo acopiado durante un tiempo suficiente como para minimizar riesgos, reducir la carga viral. En caso de que los trabajadores, que las plantas trabajen con grandes generadores, esta cuestión de los tiempos de vida del COVID en superficies, también hay que tenerlo en cuenta porque estos tiempos de estacionamiento que estamos mencionando se pueden llevar adelante por ahí en el gran generador y no en la planta. Estacionar los materiales, dejarlos dos, tres días sin tocarlos para que se reduzca la carga viral. Una vez más, vale la pena remarcar que estos valores sirven como referencia para poder definir medidas de protección. Son el mejor conocimiento que tenemos sobre el virus al día de la fecha, pero que esto está en permanente revisión. Así que siempre conviene tratar de mantenerse actualizado en estos temas por canales oficiales y reconocidos. En cuanto a la separación en origen, ¿qué hacemos? Bueno, es fundamental que podamos continuar con los programas existentes, que podamos reforzar la comunicación al vecino para fortalecer los aspectos que a nosotros nos interesan. Los materiales tendrían que colocarse en una bolsa correctamente cerrada de manera de evitar la manipulación por parte de los trabajadores. Dentro de la bolsa, junto con los materiales separados, no deberíamos incluir ningún elemento que esté relacionado con la higiene personal o la prevención de la enfermedad, aunque por ahí sea reciclable, tenga plástico, tenga papel, pero bueno, no hay que incluirlo. Esto tiene que ir con la fracción resto, con los residuos mezclados. De ser posible también tener en cuenta el tema del estacionamiento, es decir, la bolsa, dejarla sin tocarla un par de días para reducir la carga viral y antes de sacarla a la calle rociarla con solución sanitizante. Esto que decían, que decíamos una solución de dos cucharadas soperas de lavandina en un litro de agua, lo más barato, acuérdense, esto tiene una vida útil limitada, es solo un día, si no, 70% de alcohol y 30% de agua. Una cuestión muy importante, ante la primer sospecha de un caso positivo en la casa, suspender totalmente las actividades de separación y seguir estrictamente el protocolo oficial que vimos en el video pasado. ¿Cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas que se nos presentan en este contexto? Evidentemente, va a haber impactos en el sector. A lo largo de la historia, las pandemias han tenido sus consecuencias, establecimiento de vaciaderos unificados, la introducción de la incineración en el siglo XIX. Más cerca, en 1991, ante el riesgo del avance del colo, el SEAM se impulsó una campaña masiva de erradicación de basurales en la provincia de Buenos Aires. En todo caso, esta crisis va a ser una buena oportunidad de tratar de internalizar los costos asociados en la salud y el deterioro del medio ambiente que representa una inadecuada gestión de los residuos. Puede aparecer alguna amenaza de incineración, algunos sectores lo podrían plantear como una salida fácil ante la contingencia. Parece medio difícil por la capacidad económica de nuestro país y por la necesidad del sector informal que estamos viendo de recuperar materiales para subsistencia. Estos materiales son los que tienen más poder calorífico, el cartón, el plástico, así que en principio parecería difícil. En los tiempos que se avecinan, sí, es de esperar que sobrevenga una crisis económica importante y como vimos probablemente la magnitud del sector se incremente. A corto plazo va a haber que desarrollar políticas, desarrollar medidas que tiendan a reducir las desigualdades. Muchas veces se dan al comercializar materiales, el cartonero trabaja mucho en el día a día, muchas veces termina aceptando precios injustos porque tiene necesidades y necesita la plata, necesita el recurso. Como posible oportunidad para el sector, esta pandemia va a traer dificultades para el comercio internacional, se va a complicar por lo menos, al menos por un tiempo la importación de materias primas, así que puede ser una buena oportunidad para empezar a potenciar el desarrollo de la recuperación y aprovechamiento de algunos materiales. El sector de reciclado está ganando cada vez más importancia, cada vez más relevancia. Relevancia social, relevancia económica, e influencia como vimos en los sistemas productivos. Una buena oportunidad para que el Estado reconozca la actividad y comience a trabajar para garantizar condiciones de trabajo más dignas para los y las que la desempeñan. Hay que empezar a ver cómo integramos a los trabajadores del sector en los sistemas de gestión de residuos, hay que empezar a desarrollar las herramientas para avanzar hacia una economía circular con inclusión social, pensando en una ley de envases o de responsabilidad extendida del productor que reconozca como en otros países a los recuperadores de base. Las industrias que ponen los envases en la calle tienen que tomar su parte de responsabilidad haciendo su aporte para sustentar un sistema que sin recursos no funciona. Realmente el reciclaje sin recursos librado directamente a la ley del mercado posee una altísima cuota de desigualdad, explotación y malas condiciones de trabajo. Así que es una oportunidad para generar un mejor sistema que el existente es responsabilidad del Estado Nacional, de las provincias y de los municipios tratar de llevarlo adelante con la participación de los que ya lo vienen haciendo, los cartoneros y las cartoneras. Les dejo una imagen de una cooperativa de recuperadores de la provincia de Buenos Aires, el Álamo. Ojalá a futuro podamos ver más cooperativas como esta con herramientas como para poder desarrollarse con autonomía. Bueno, es todo por esta entrega, les agradezco que hayan pasado, espero, sinceramente, haberles podido aportar algo. Como siempre, si hay dudas o consultas, les dejo el contacto del Centro de Ingeniería Sanitaria, la Universidad Pública está para acompañarlos. Muchas gracias, los saludo, cuídense mucho, espero nos veamos en la próxima entrega. Chau.